¿Estamos revios o no? ¿Ya había más energía? ¿Estamos revios o no? ¿Estamos revios o no? ¿Estamos revios? ¿Estamos revios o no? ¡Los vamos familia! ¡E, tres, dos, uno! El que se siente por el freestyle Los que más me explico, no tengo escuchado freestyle No le voy a mirar porque es mi hermano Y porque somos los únicos que son frikis de la lista Esto es verdad mi brother, yo me quedo loco El resto me saben a poco Esto parece el álbum A Porque hay más de un impostor entre nosotros Todos se la han visto pero oculto y aparte Ha llegado el rey del Ander Se junta el escenario y el parque El Capitán América se la pasa y cumbran panter Es fácil y claro chaval Y por eso hazme caso que me comen los cojones La gracia es que son uno pa' uno Si no eran dos pa' dos Seríamos los pecanones Esto es mierda o casero Porque no nos ganan los compañeros Como no somos los vengadores Porque mata los de Wakanda entero Eso es así, te lo digo Como te lo digo Jesús haciendo blanco es mi mejor amigo Pa' quedarse en Wakanda Todos son bienvenidos como yo Hay amistad, unión y corazón La mejor función Lo que hace Zoro con Luffy Lo que hace Killua con Don ¿Está claro o no? No hay manera de darle la improvisación Él es mi carta estrella del talón Y yo confío en ella Yui con el corazón Es una petrafa, hacemos rampa Nos amamos y aguantamos nuestra espalda Somos los brotas de Yu-Gi-Oh Porque el corazón en todas las cartas Eso es así, cabrón Pero yo soy el mejor La primera vez en una batalla De improvisación Es como Donita hace la misma invocación Sí Y aparezco yo En modo tronco Lo parto nuestro en la improvisación Ya me conocen Me parto en dos Lo que hace el lúcido Y el pecho por mi tripulación ¿Esto qué es por dinero? Sinceramente Yo ya soy nacero Ojalá él se coma el mundo entero Pero recordad que lo subimos primero ¡Bien! 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 y Vegetta porque nos llevamos mal pero nadie habla mal de nosotros. Es la espalda de la tanda, somos Doku y Vegetta, lo respetan y se manda. Si ya le tocan, le paso la espalda, el cuerpo negro muere como un arma blanca. Yo con la espalda en alto que cabrón, una pregunta a la organización. No podemos pasar los dos por echarme los putones para que hagamos la fusión. Es verdad pero, es menos que me toman los huevos y pasamos los dos. Los dos llevamos primero y tenemos una mesa con para empezar de nuevo. Llevo y otra vez de nuevo, hermano. Y creo que con esto lo he dejado claro. Solo los mejores somos los putos amos. Lástima que no haya un friki en el jurado. Esto es así y si lo estuviese también rapearla feliz. Rapear con mi hermano me hace feliz. Es la primera vez que esto es en One Piece. Es One Piece y por eso no existen un drama. Los mando pa' la cama. Para el que me pregunta si somos nakamas. Eso pierdo el nene, somos nakamas. Con muchos poderes. El levanta el puto por nakamas y yo los fruto. Uno. Llevo. Uno, dos, uno. Replicos. Sufito por dar la referencia de anime Señores, un acuerdo ¿Cómo se quejan? ¿Alguien se está quejando de que tenemos de anime? Al revés, ¿no? Estamos flipando a todo el mundo, ¿no? Seguimos, ¿no? ¡Jesús! ¡Esta es la frica! ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Che! 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 ¡Este es bueno! 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 No me cargas haciendo rima Estoy quitando un show con la amistad de mi vida Parece el bebé de la tarima Porque a todos le doy más de fuerte a seguida Yo lo que hasta con el poder de la espada Y el chulo manda pa' la cama Pero ¿qué pasa? ¡Es un drama! ¿Quieren que nos peleemos por el bien de la trama? ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! Pero no nos vamos a pelear Pelearse Luis sencillo Quiere que nos matemos por tanto de sacar los brillos Y nadie es capaz de levantar mi martillo Yo, yo, yo Estoy flexi sexy Manejo la improvisación como el balón Messi Soy el mejor MC Convierto la perrota en pistola como los hermanos Henry Eso es espectacular porque somos alquimistas Y me parece demasiado guay Soy negro y ya hago freestyle Mi espada es un micro Afro Samurai ¡Afro Samurai! Yo lo mando fuerte Lo vi todo el floreco en Hawái Soy el profesor de la clase Hay un asesinato en esta clase de freestyle ¡Y hay hazaña! Nosotros somos lo mejor en la batalla Cuando se retire se pelará toda España Ya da nuestra cara como el ojo caga en la montaña ¡Ultimo! En la montaña punto y aparte Da igual si me ganas Da igual si voy a ganarte Porque somos lo mejor del parque Y me despido como Itachi hizo con Sasuke ¡Gol! Friki de verdad No me voy a cansar de decirlo, señor ¡Gol! ¡Gol! ¡No tenemos más réplica! ¡No tenemos! ¡Alguien no habrá que no! ¡A la derecha se suele este! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a Jesús Puerto Rico para la que no! ¡Tres, dos, dos! ¡A la derecha de hoy, eh! Hasta aquí llego en mi round del africomestario Quiero aprovechar para agradecerle el apoyo de ayer Fue increíble Hoy oigo igual Jamás me sentí así Y espero sentirme así como ustedes Desde Nueva Grande Viveria ¡Os quiero!